Vamos a darle cañita a esta cosita, al templo de Josete Ay, Josete, he subido los puntitos y cosas, ¿verdad? Para no perder tiempo después Así que eso ya lo tenemos hecho por adelantado El templo de Josete Es particular All right Porque tengo la imagen congelada en la tablet Voy a recargarlo y ya está Vale, ahora sí Tengo la imagen congelada en la tablet Imagino que el wifi no dará mucho de sí Pero bueno No, no está dando mucho de sí Madre mía, los coñones, ¿eh? Dios Con unas chanclas Madre mía Hostia, es un puto genio, ¿eh? Papu He left the sword walker gave him In Besaid And he fought with an Albed Machina weapon Vaya Instead No es eso, ¿qué es eso? Sacrilegio Sacrilegio Son sacrilegas Sacrilegio Vale Esto, vale, y aquello All right, venga Pues nada Eh Mejor que se maneja esto, ¿no? Vamos a ir para acá Y aquí hay tíos de relleno de camino Con la minimapa se raya, tío No se raya Es que tiene una posición Y tú estás en el mapa en otro lado Se decía algo de mataremos a Sin O algo así, ¿no? Mataremos a Sin Pues claro que sin Y eso Básicamente Como lo ferían, ¿eh? It won't work anyway Don't say that It might be a hopeless campaign And it might mean defying Yevon But The Crusaders And the Albed They're doing their best To defeat Sin They want to rid Spira Of Sin forever And that's just What we want to Isn't it Isn't it Well, I don't know All right, all right But I still think Macken are bad news They're forbidden for a reason Lady Summoner, there you are The command center is that way Master Keenock is also there Master Keenock too Yes Please Hurry, my lady What's up, what's up, what's up I'm going to be a venerable Macho Madre mía Los pepinagos, eh Ahí, bim Sí, sí, sí Vas a derribar lo que yo me sé Los huevos, vamos Uf, mira esto Cómo se entrenan a tope Matarnos, eh Pero no quería jugar en mi equipo No, pues no Tiene pinta Aquí alguno se tiene que poder fichar Seguro Por cojones Yo juego a este juego por el blitzball A mí salvar el planeta Me da igual Fichar a what? Fichar a choco A ver ¿Qué me das? Imagino que nada interesante, ¿no? Tía guanapuros ¿Alguna pregunta? Eh, no No, porque me vas a soltar aquí Lo ha sido padre No tengo ni idea, Baro No estoy mirando guías No estoy mirando nada Prefiero que sea así Como la primera partida Que hice de este juego ¿Este moría? ¿Este moría? No sé si moría o no Este tondín Lo cierto es que molaría Ahí, bimba Y que le rienten, ¿sabes? Oh, madre mía Opa, que gana está él Había escuchado de Seymour Pero no sabía si nos encontríamos Buena ver a ti, Oran Tien años, ¿no? Ese primer plano era totalmente necesario Eso es cuando Keenock Uno de los cuatro maestros de Yevon Él lea a los monstruos Y también comanda a los crusaders Todos los tipos listos para mover Y a los caminos, señor No lo venda, ¿eh? Nunca lo venda Este plan no va a funcionar Sabes eso Solo dejárselos sueñar un poco más ¿Qué? Señor Keenock Oh, sí Proceda O sea, este tío de sobra ya sabe que no vamos a dejar nada Señor Keenock, un maestro Otra vez Pensadito, ¿eh? Te regalaste, daste la suerte Pues seguro que sí ¿Se puede escuchar niños? Seguro Seguro Es hora, al final Debemos decirle a los Albed esperando por fuera para empezar la operación por una vez Los fiendes pueden romper Este lugar no es seguro Hazme asegurarte que estés preparado para defender a vosotros Dime cuando estás listo Los niños emparedados En paredes falsas Ahí Manilla cuerda Esta ya teníamos una No os tiene Si nos tiene otra igual Omnipoción Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que de aquí no puedo moverme Madre mía Que me he bugueado Tendría que dar toda la vuelta Ya está Bueno, bueno, bueno Vale, ahora, ahora Ya está Bueno, bueno Madre mía Vale, yo creo que voy a guardar la partida ¿Qué me da cuenta? ¿Salvo? Que te ficho para el equipo ¿Eh, loco? Estás toda rota Hostia, pero es que no voy a moverme Estaba ahí Un poco más explotada la cabeza A ver ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Están listos? Sí Oye, ¿no hay que jugar en mi equipo? Tío Ficho Seymour de portero, tío Me saca la animada delante de la portería y no entra nada Sino siempre regresa para su spawn Para asegurarnos que vamos a encorajar a llamarlo No te vas a decir No te vas a decir Tendrá Sí Recuerdo Oren me decir Sino es mi viejo Sino es Jat Sino es Jat Jat es Sino Sin es Jat No sé para qué nos querían a nosotros aquí Pero bueno Ah sí, porque viene un bicho Y nosotros somos capaces de pegarle Es verdad Toda la legión y todos los invocadores y cosas hay por aquí Pero solo nosotros No te lo pierdas Brote de Synth Guyu Guyu Se protege con los brazos Imagino que le puedo reventar los brazos también Eh... A ver Ataca la cabeza para evitar el fluido tóxico ponía O sea que me escupa el muy guarro Y luego los brazos que tiene 800 de vida cada uno Hay que reventar la cabeza y los brazos Bueno, primero con los brazos Los brazos era para reventar el brote Pero alguna de las tres cosas O las tres cosas Volverán a salir Así que... Eh... Vamos a hacer... Sí, sí, ya Es lo que he pensado yo Lo de fluidos A mí no... Después me voy a prisa con este Para repartir prisa a los demás Vale, vale Manto no me ha quitado demasiado Esto me... Me... Sí Tal cual Lo que me esperaba Que eso me iba a doler más Vamos a hacer con este Un... Un libra Que básicamente tenemos toda la información Ya de todo Un guarrillo ¿Has visto la hostia que me ha dado? Un ataque básico Eh... Puede derribarlo atacando el cuerpo Pero se defiende de ataques físicos Con sus brazos acorazados Primero debes acabar con ellos Usando armas penetrantes Tras mover la cabeza de forma sospechosa Danza un fluido tóxico Atácale a la cabeza para evitar Vale, básicamente Eh... Hay que ir rompiéndole con Auron Eh... Los brazos Y si avisa de que va a tirar Veneno Pegarle a la cabeza Con Waka por ejemplo Así que lo tenemos claro Con Auron tenemos turbo Así que vamos a... Hostia, es que no sé si vale la pena Toma, le reventaríamos un... No, le reventamos A lo mejor le levantamos los dos No, pero se queda cerquita Con ese tenemos turbo Pero no lo vamos a hacer Vamos a sacar a Yuna Y vamos a curar a Auron Que es nuestro principal... Nuestro principal tío Vale, ahora hay que pegarle a la cabeza Turno de Kimari, por favor Porque a la cabeza es obvio Que tenemos que... Eh... Este combate Va a ser gracioso Vale No me pegues ese veneno Vale, Electro Eso no me quita venas Pero vaya tela La hostia que... Gravedad La mitad de vida Bueno, ahora un cuarto, ¿no? Es que tiene... Tiene habilidades muy bestias, tío Se le va la olla, ¿no? Se le va mucho la olla Eh... Me ha quedado con Waka Vamos a tirarnos una unipoción Hostia, es que la unipoción es muy bestia, tío Pero lo demás es que no me sirve para curar a todos Vamos a tirarla, ya está Va a ser... Hostia Tener combate realmente difícil, eh Que digamos Es que también Yuna tiene 500 de vida Y hace ataques muy rápidos Vale Eh... Podemos pegarle la cabeza Romperle un brazo No sé si le llegamos a romper un brazo Se habrá quedado uno de vida, por ejemplo, ¿no? Sí, sí Voy a reventar el brazo, pero Vale Hace esta... Yo creo que voy a invocar, ¿eh? Voy a invocar a Pajarín Que puede hacer... Me lo van a matar de dos ataques O de uno, pero... Aguantamos así un poquito más Vale, vamos bajando por lo menos los brazos Como dice también lo del... Ya, van a desaparecer todos, pero da igual O sea... No pasa nada si mueren Realmente no demora a nadie Lo único es si le pega la cabeza Pero yo lo que quiero pegarle es aquí, vamos Si pudiera pegarle a todo Pero no Así que le vamos a quitar ya este brazo ¡Qué hostia me ha dado! Y eso me va a matar Wow No saco ningún turno de ninguna forma Con cualquier cosa que me tire Me va a matar Así que vamos a meter un ataque normal A este brazo Y si lo rompemos Lo dejamos muy tocado No, lo vamos a dejar muy tocado ¡Ah, mira! No me va a matar Le voy a poder tirar el especial, ¿eh? Si es que no me hace todo el turno Vale, perfecto No pasa nada Voy a poder tirar el especial Luego me lo va a matar Pero no pasa nada Por lo menos le tiraremos esto Nos llevaremos el otro brazo Daño a la cabeza Y daño al cuerpo Su función La ha hecho con creces Vamos De puta madre De hecho la cabeza Tenía 4000 de vida, ¿no? Algo así era O sea que ha valido la pena Sacar al pajarín Le hemos cancelado también eso Y ahora, pues, pajarín ¡Oh! Espérate que pajarín Cargala, ¿no? Bueno, con eso sí que me puede pegar Ahora solo me puede tirar magia, claro Ahora ya no es para tanto el tío En teoría Aunque haya muerto pajarín Oye, es un Pokémon Que nos ha hecho su función Y el tío, pues, ahí está Vale Básicamente ahora solo me puede poner veneno Y eso Pero yo creo que los brazos Le volvieron a salir, ¿eh? Así que intentaremos Matarlo lo más pronto posible Vamos a sacar a Ante Le vamos a meter el superataque especial ese Sexy white que tiene La grima Y la cabeza Pues no salió ¿Ha funcionado esto? Vale Tenemos tiempo de sobra Así que podemos fallarlo Todas las veces que queramos Vale No ha estado nada mal Una buena hostia Esto para ti Y debiamos hacerle un balonazo Mutis a... Al cuerpo Pero creo que además tiene ataque mutis Plante tiene prisa ¿Para qué? ¿Para qué? Pues si lo que hay que matar es lo otro El jefe es esto, tío Además Con eso Solo puedo darle con Waka, ¿eh? Con los demás No puedo darle Lo que voy a hacer es... No sé Voy a hacerle un rompebrazo No sé si contará realmente Bajarle el daño De la verdad Es que no me gusta ni un pelo Que me... Me voy a tirar Prisa A Waka Y le vamos a hacer ataque mutis No, se hace guardia Vale NP Pero desmontas todo Vamos a hacer la misma Vamos a sacar a Yuna Y vamos a sacar a Ifrit Bueno, ya Se lo vamos desmontando poco a poco Ahora con Ifrit Le vamos a pegar hostias Total Luego tenemos ahí Una esfera de guardado De esas Para recuperarlos Vale Todo esto hace daño A un enemigo Y ya está Oye, ya tenía magia blanca Antifuego y antifrío ¿Qué hacía este tío? Tiraba rayos y ya está, ¿no? Como es con este No puedo darle a la cabeza De ninguna forma Simplemente con piros No, no me deja Trajetear la cabeza, ¿eh? No tengo que pegar La... La cabeza ya... Ya le da igual Ya no quita penas Vamos a aprovechar Oh, le he muerto Que es de los brazos No pasa nada Porque ahora tiramos el especial Y oíamos dejárselos Bastante tocados Sí, la cabeza No me deja Trajetear Yo creo que está Muerta la cabeza, ¿eh? Lo que pasa es que Tira magia Es igual Tira gravedad Bueno Podemos dejar esto Durante hora y media Porque estoy lentísimo Eh, voy un momento Al comedor Y ahora vengo Mientras que siga Haciendo la función Vale Vale, le he roto los brazos Bien Vale, vale La fiesta de Sí, tanto que sea rentable Hostia, le he quitado Los brazos de cabeza Ya está Le queda 3.000 Lo que pasa es que La fiesta es que Es un hijo de puta Con este no puedes hacer El truquito De tirarte magia De fuego a ti Y curarte, ¿no? ¿Verdad? Buah Las tengo Las tengo todas ahí Pensadas Y así me voy Busteando el especial Otra vez Necesito busteármelo O sea, yo me voy a ir curando Ya lo tengo Y ahora se lo vuelvo a quitar Lo único que nos comemos La animación otra vez Pero bueno Dentro del mal Con la jugada de curarme Vamos Mientras tengamos PM Esto es rentable Pero vamos De hecho estará ya A nada A mil de vida ¿No? El tío este Esto es que Mientras solo tiene la cabeza Solo hace eso O sea Esto sí, si me hace Dos mil veces seguidas Que luego me hace Un ataque básico Me mata Vale Ahora tenemos que hacer Lo mismo Es que después del especial Tenemos como unos Muchos turnos Los que tú no puedes hacer nada Pero bueno Ah, y no miro la vida A lo mejor me sería rentable Pegar una hostia Ya está No sé cuántos ha quedado No, tenemos que hacer la misma Vamos a seguir curándonos Mientras nos dé PM Y cuando le llegue el momento Especial que él te crió Y acabamos rápido con él Yo voy a hacer un Bueno, aunque se cubra No pasa nada Es worth Es lo que queremos Que nos pegue una hostia Que nos suba al especial Y ahora deberíamos enviarlo A tomar por culo Eh, sí Deberían dejarme Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Hostia, al final Y Frita ha sido Aquí el puto amo, eh Con eso de que se puede Pegar a sí mismo Para curarse Madre mía Madre mía Madre mía Los viruses Charraco ¡Bim, bim! ¡Bim, bim! ¡Bim, bim, bim! ¡Bim, bim, bim! Alá, 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 alá Este combate lo ponen súper épico Pero realmente ¡Ok! Te estoy mirando ¡Bim, bim, bim! ¡Bim, bim! ¡Bim, bim! ¡Bim, bim! ¡Bim! ¡Bim! Se esforzan mucho, ¿sabes? Madre mía Está rotísimo Ese personaje seguro que lo ha sacado Rito Lo ha sacado una skin nueva Y por eso está tan roto ahora ¿Había doble combate? ¿Había doble combate, señora Yuna? Sí Ah, pero sí Pero luchas con el tonto polla este No recordaba esto, pero bueno ¿Qué tiene? Magia negra, bolas de nada todas Bueno, pues tampoco es que sea tan el puto amo como presume, ¿no? Y los objetos son los míos Volvía que podía gastar desde su bolsillo Bueno, tiene piro más Bueno, las magias en más, vamos Tampoco es que... La cabeza tiene mil Esta tiene seis mil ahora Y los brazos ochocientos Funciona exactamente igual, ¿no? El fluido tóxico y tal Imagino que llegara un momento que dirá Mira, te voy a invocar aquí A lo que nos haga la polla Y... Boom Bueno En fin ¿Qué que dijo, tío? Puedes haberme curado ahí, Frit No puedo cambiar, ¿eh? Me tengo que quedar con... Con este tía Oye, vamos a hacer un sembrador Yo que sé O sea, si se lo va a solear a Seymour ¡Coma! Ha hecho guardia, así que... No le he sembrado nada Este ni le quita vida a eso Tendré los stats ahí Y vamos por las nudes Tío, ¿qué? Ah, el diez de vida Si es que realmente da igual Si esto es para que presuma... Para que presuma Seymour Pero el máscara no lo puedo pegar No tengo nada Así que voy a pasar el turno Y si envenena a alguien Uf, menos mal Por eso me revienda, vamos A ver la cabeza ¡Ay, vaya! ¡Qué lástima! Te la he roto ¡Qué putada! ¡Qué putada! Madre mía lo que mete el tonto polla, tío Es que está rotísimo No tengo nada para tirar Así que realmente... Vamos a pegarle aquí un ataque con Yuna ¡Bim! Otro ataque con Auron Y este es una magia negra Todo hielo de esos Que hace destrozos Es que te mete un temparo de esos por el OGT Y tela, eh No hay ni calenta en la cabeza ¡Bim! Hostia, no me había fijado los PM que tiene Seymour Mira que tiros magia Si tiene un 959 Vale, aquí han... ¡Qué tremendo le he dado! Llega un momento que Seymour tire su invocación Es que no sé si llega a tirarla Puedo hacer cura más también ¡Ay, mía! Este tío tiene muchas cosas Tengo dos turnos ahora con él Antes de que el enemigo haga algo Así que... Está muerto ya, lo que quita Solo tengo que pegarle dos veces Solo voy a pasar el turno Es que paso el turno Igualmente sale delante Bueno, creo que realmente Solo faltaba hacer esto otra vez ¡Bim! No me curo, hombre Full Yolo 420 Curarse es de pussies ¡Alla, ala, 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 ala! ¡Al, ala, 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 ala! Lo puedo pasar... Pasar, pero es que... Es que es gracioso ver como sube esto, eh Bueno, pues muy bonito Tengo aquí puntitos para baratos Oh, esferas llave Y siesta primaveral Esa espada larga es para Auron, ¿no? Pues un cojón de ellos, claro Ah, tengo puntos de movimiento Para dar vueltas de campana y todo Si quiero El problema es que no tengo muchas esferas Pero bueno, algún rato esto es aburrido Entre capítulos y tal, pues Farmearé ahí un rato Ficha la ballena ¿De delantero o de portero? Da igual, si tapa todo el estadio no se puede jugar O sea que Ay, pelas, que yo lo que quiero es jugar al bifón Ala, hay dos vais a la mierda al Betz Hombre, equipa de portero Acabará llegando a ser el puto amo Es que va a ser que hay una En plan, oh vaya, no me lo esperaba ¿Quién se iba a imaginar que iba a pachar esto? ¿Quién se iba a imaginar que iba a pachar esto? ¡Eh! 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 Mierdo Todos a la puta Creo que es mito Es que vaya tela, tío Vaya idea han tenido Que el puto venerable ya sabía que iba a pasar esto Que no iban a hacerle nada así Pero yo que sé Yo no eché na Su copo aún conserva el calor Pero está muerto Está muerto, está muerto Ya no respira ¿Cómo va a respirar? O sea, ¿tú te crees que va a respirar con la cabeza metida en la puta arena? Tidus, eh, hijo mío Esto es un normal, eh Que joder, ya no respira Es que también Es que también Ya no respira, dice ¿Por qué no hay nada? ¿En serio? Me extrañaba este caminito hasta aquí Ya no respira Madre que los parió ¿En serio hay un puto cofre o un puto nada? Uy, este es gata O se parece No, es gata Dios, habéis ido a la puta Dios, un flashazo de Vietnam Bueno, básicamente Sin dice Yo ya he hecho mi tarea Aquí os dejo mi mierda Adiós Me voy Si, 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 espera, espera Que tú puedes con él Creo que lo vas a matar Con un escupitajo Si, 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 si Pero déjala que haga algo Yo que sé Que se distraiga la pobre O tal, no sé A ver, a ver, a ver dónde va el tonto polla Ya me dirás a dónde vas Hay que ver lo rápido que nada El tío No, no, ni tú ni nadie O sea Before I knew what I was doing There I was Chasing him down like a thief at market Maybe I was angry Maybe I wanted to go home I kept thinking of Xanarkand And My old man Sumbron C5 Carry persiguiendo a un Nautilus Fed Con full vida Exactamente esa Esa misma, vale Madre mía No, que nuestra última fue un Timo Un Timo Fidel Ah, este ha llegado a morir El tonto polla este Que se flipaba El que Que llegó a caerse Que quedara vivo Eh, Lusu Es todo parte del sueño Yo que sé Es un sueño de resines No, claro No era así el refrán Pero bueno Pero bueno Creo que sentí a mi viejo En algún lugar O quizás Fue solo el toxin Juegos en mi mente ¿Puuh? 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 Mira, entonces ¿Puedo fichar a alguien En el bispo o qué? ¿Alguno de los Tons mutilados Que ya no tenga Nada que hacer? ¿Puuh? People die And Yuna dances When will she Stop dancing When will it stop Yuna won't stop dancing Not until Sin is gone Estas eran mis pensamientos entonces, creo. Veo que todavía estás aquí. ¿Huh? Muchas historias terminaron aquí hoy. Pero... Vuelve a seguir, veo. ¿Qué? Este hombre sabía algo de nosotros, ¿no? Sin ha venido y salido, pero yo he quedado aquí. Tú, para mi equipo. Fichoso para mi equipo. La delantera la tendría asegurada. Sí, he tirado el chiste fácil de delantera por pechos y eso. ¡Wow! No me dejan ni flora. ¿Qué significa? Los que se volvieron de Yevon, murieron. En el que vivieron. Hmm... Los últimos 10 años te han cambiado, veo. No, ahora sabe lo que habla. Pero sí, básicamente ha sido eso. Han muerto los Alvets y se han quedado los demás. No, 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 no. No te veas. No te veas tan bien. Pero ahora, más que siempre, debes ser la fuerza de la gente. Su confianza. Su confianza. Te veas que todo el mundo hubiera esperado que muestra su los frusos. Deja que muestra su tristeza. Su tristeza. Pero tú, eres fue la suminadora. Tú eres la esperanza de Spira. Hasta que la mentira se enter해도. Pero tienes que no desesperarse. ¿Me entiendes? Podría serlo él también, ¿no? ¿Estás miedo? O cualquier otra invocadora Uff, este quiere mandanga Lady Una, hasta la próxima nos encontramos Adiós ¿Qué uñas tienes? Ese no me podría hacer un fisting, pero vamos De ninguna de las maneras Te revienta, vamos Hostia Hostia Ya sé que hay un cofre Hostia Que le detengas ¿Qué es que es un...? Bueno... Pues sí, lo he meneado ¿Qué tenemos por aquí? Le hablo del lateral que mola más ¿Por aquí hay algo? No sé que no Aquí un cambio de zona que no me va a llegar a ningún lado, ¿verdad? ¿Tú juegas a fútbol? Digo, blissful La región está acabada Vaya Qué putada, ¿eh? ¿Alguno juega? Yo qué sé ¿Alguno de estos se queda ahí flotando? Y haría más que el equipo original de los Beside Es un poco cruel, pero es que es verdad O el que fiché ¿Cómo se llamaba? El tonto polla que él Que era más tonto Que le hicisteis un chiste fácil Ni... Ah, Nida ¿Tú juegas? ¿Celinda? ¿O Belinda? ¿O cómo se llama esta? Algo así, ¿no? ¿Celinda? ¡Cúrame! ¡Pam! Hace un kamekame ahí Nida, nida Sí, sí ¿Alguien juega? ¿Este? Ya, pero no juegas, tío Aquí hay que seguir vivo si no juegas a blitzball Otme, el amigacho Sí, siempre venden las mismas mierdas, tío Si me vendría alguna omnibus Quizá debería llevarme alguna de estas Si alguno me petrificara Tengo Isna con algunos personajes, pero yo qué sé Con Kimari y con Yuna, pero nunca se sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!